Como todos ustedes saben que en la ONU se acordó desde el 2016 pues la Asamblea General de las Naciones Unidas que cada 11 de febrero de cada año se celebrara el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Pues ese es el objetivo que hoy nos convoca a nosotros para reconocer ese día tan importante, este día tan importante. Con esa resolución todas las naciones nos sumamos para emprender esfuerzos que garanticen la igualdad sustantiva entre géneros y propiciar una mayor participación de las mujeres en las ciencias, las tecnologías y las innovaciones. La protección y el fortalecimiento del papel de la mujer en la ciencia, la tecnología y la innovación, así como el mejoramiento de las condiciones para que cada vez más niñas se vean animadas a seguir la carrera del conocimiento y el emprendimiento. Es tiempo de escuchar a la mujer científica para saldar la deuda histórica mediante el reconocimiento de sus labores, derechos y aportaciones. Son ellas quienes han vivido en carne propia el desplazamiento profesional o los obstáculos a la realización profesional. Por eso, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene organizado mañana un conversatorio con científicas reconocidas y mujeres estudiantes en las artes de la ciencia y la tecnología. Como parte de un programa de trabajo constante que identifique oportunidades a partir de sus vivencias, amplifique su voz en los espacios de reflexión parlamentaria y legislemos de acuerdo con ello. Que todas las niñas y mujeres sepan que cuentan con una Cámara de Diputados decidida a trabajar por sus intereses en el camino de la ciencia, la tecnología y la innovación. A cada una de ellas, nuestro reconocimiento en este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Muchas gracias. Hoy más que nunca, tenemos una gran necesidad de seguir promoviendo el desarrollo científico, que este cuente con todos los talentos posibles, sin distinción de género, para atender los retos que se presentan en la humanidad. Quiero reconocer, celebrar el esfuerzo de millones de mujeres que han abierto el camino dentro del mundo científico y que son un ejemplo para muchas niñas y mujeres en este país. Decirles que desde la Comisión de Educación cuentan con una aliada, con toda la Comisión en general, aliados con los temas de educación y con el impulso científico que se le debe de dar a todos los temas. Recordemos, como ya lo mencionaron mis compañeras, al doble Premio Nobel de la Ciencia, Marie Curie, quien además fue la primera mujer en recibir un premio de esta envergadura y cuyas aportaciones en el campo científico son invaluables en el avance de la humanidad. Por lo que nuestra visión es de suma importancia para el desarrollo de investigaciones en beneficio de la humanidad y de México. Por lo cual propongo, número uno, promover en México la educación de niñas y mujeres en el ramo de las tecnologías de información y comunicación. Dos, incorporar el análisis de género en todas las etapas del método científico. Tres, generar datos, estadísticas y análisis con perspectiva de género. Y cuatro, incluir la dimensión de género como rubro en el presupuesto de un proyecto de investigación. Estamos en el camino de reconocer como sociedad el papel que desempeñamos las mujeres y las niñas en la ciencia, no sólo como beneficiarias, sino también como agentes de transformación. Como legisladoras federales, podemos afirmar que la ciencia no puede avanzar sin las mujeres y que la educación es vital para encontrar a las niñas con un futuro más promisorio y libre de violencia. Debemos hacer la reflexión desde casa. Yo creo que es bien importante que este día sea de la mujer y la niña, porque estas diferencias en la proporción de científicas y científicos viene desde que somos niños, porque desde casa en nuestra cultura mexicana, que todavía es muy machista, pues interiorizamos roles de género, labores de casa, lo que debe hacer un hombre, lo que debe hacer una mujer. Y en realidad a las mujeres no se nos impulsa a que seamos científicas, no se nos impulsa a que nos guste la ciencia, las matemáticas, la tecnología, y eso se refleja en la orientación vocacional que tenemos y al final en lo que estudiamos y en estas diferencias, en las estadísticas. Entonces, pues hacer un llamado a nuestra sociedad mexicana, falta mucho por hacer, recordar que bueno, en el mundo un tercio de las mujeres, un tercio de la población de las mujeres es científica y si lo fuéramos más, pues ayudaríamos más a este progreso de la humanidad, porque somos la mitad de la población mundial, Entonces, si florecemos todos, pues florece nuestro progreso como humanidad. Muchas gracias. Gracias, precisamente hoy que es el Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, nos permite reflexionar de los avances que tenemos y todavía lo que tenemos que seguir trabajando, no solamente en las reformas legislativas, sino estar atentas de políticas públicas para que efectivamente podamos lograr una igualdad en esos temas. Las legisladoras que estamos aquí presentes, tenemos ese gran reto y esa gran tarea. Es una lucha que también hemos dado para estar avanzando en la ciencia, estar inmersas trabajando en la ciencia y tecnología, y que no es sencillo, porque estos roles de género que nos asignaron desde la niñez, no nos permitieron estar influyendo en estos temas y estar participando de manera igualitaria. Menos del 30 por ciento de investigadores científicos en el mundo son mujeres, a pesar de que representan el 55 por ciento del conjunto de estudiantes en las carreras de grado y maestrías respectivamente, y el 44 por ciento en los programas de doctorado. Solo 17 mujeres han ganado el Premio Nobel de Física, Química o Medicina desde que María Curiel lo obtuvo en 1903. En el mismo lapso, recibieron el galardón 572 hombres. La desigualdad de las mujeres en el campo de la ciencia no tiene que ver con el conocimiento, sino con la discriminación en el acceso a este campo y los estereotipos que las rodean. Es cierto que la semana próxima pasada aprobamos en el Pleno de esta Cámara de Diputados una reforma a la ley que permita mayor participación de las mujeres y las mujeres en la ciencia, la tecnología y la innovación, pero la verdad es que apegados a estricto derecho no nos quedó como muy buen sabor de boca a muchas mujeres, porque todavía no estamos hablando de niveles paritarios, todavía no hablamos en esa ley de mujeres, de la intervención igualitaria de los hombres y las mujeres en la ciencia, la tecnología y la innovación. Nos sigue faltando mucho y las mujeres nos quedamos calladas. Yo no suelo quedarme mucho callada, ¿verdad? A lo mejor por eso no me invitan tanto a ruedas de prensa, pero vamos a seguir trabajando. Este es un primer paso, pero tenemos que utilizar las palabras como son, vivirlas como son y que los proyectos sean realmente como son. Si realmente queremos que sea paritaria la situación, tenemos que hablar de más mujeres en la ciencia que hombres. Y cuando hablamos en un día como hoy no podemos olvidar, yo personalmente no puedo olvidar a la señora María Curie o María Curie, que tan adelantada a su tiempo y a su marido también, ¿no? Digo porque hablando de que los dos eran científicos, tenemos que hablar de ellos y las personalidades, las mujeres que en materia de investigación han destacado en el Instituto Politécnico Nacional, en la UAM, en la UNAM y en todas las universidades o los institutos superiores que tenemos en este país son una muestra de ello. Creo que debemos hablar de paridad de género en este rubro también, no solamente en la Cámara de Diputados. Y debemos hablar de paridad en la Cámara de Diputados, que va mucho más allá de ser 250 hombres y 250 mujeres en la Cámara de Diputados. Pero hemos hecho cosas importantes y tenemos el compromiso con la sociedad de seguir avanzando en esta materia que cada vez dé más realce al trabajo científico y tecnológico de las investigadoras y científicas de nuestro país. Yo me permito quitarme el sombrero de manera simbólica ante ellas. Les pido que no vayan a desfallecer, que cada vez nos impulsen y nos empujen más a las legisladoras para seguir generando espacios para estas mujeres aguerridas en la ciencia. Yo les pido un aplauso para todas ellas, porque lo merecen desde esta Cámara de Diputados y para todo México. Muchas gracias. En el 2020, nosotros desde Movimiento STEM construimos y consensuamos la Estrategia de Educación STEM para México. Gracias a este esfuerzo, tenemos evidencia científica que la educación en STEM, que es la Educación en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, abona a cuatro ejes estratégicos. A la inclusión con perspectiva de género y foco en mujeres, que es el tema que nos atañe el día de hoy. A todo lo que tiene que ver con el desarrollo de habilidades para la Cuarta Revolución Industrial Tecnológica. A los temas de Agenda 2030 y Objetivos de la OCDE. Y también abona temas de innovación y emprendimiento. Cualquiera de estas causas, yo siempre digo que casi tendría que ser un tema de seguridad nacional. En el 2021 decidimos profundizar en el primer eje, que es esta visión de éxito intersectorial, de este eje de inclusión con perspectiva de género y foco en mujeres. Justamente con la finalidad de detectar estas problemáticas que excluyen a las niñas y mujeres de las áreas STEM y construir una visión para integrarlas e impulsarlas con la seguridad de que el talento justamente no tiene género. Queremos a las niñas y a mujeres contribuyendo en todos los ámbitos de nuestro país y las áreas STEM no pueden ser la excepción. Para realmente lograr una sociedad de conocimiento más justa e incluyente. Sin duda celebramos esta rueda de prensa y todos los avances que se puedan dar a nivel legislativo para lograr realmente esta igualdad sustantiva. Es para nuestra institución un gran orgullo que cada vez más actores se sumen a esta conversación y que realmente podamos incidir en estas áreas de STEM, en estas áreas que sin duda son las de mayor potencial económico y donde más se requiere, como comentaba la diputada, la participación de las mujeres para generar innovación. Como sabemos, estos esfuerzos no significan abrir las mismas oportunidades para hombres y mujeres, sino hacer acciones tangibles e intencionadas para lograr los mismos resultados. Es decir, si queremos que la participación de las niñas y mujeres sea igualitaria, en estos campos de estudios se requieren acciones específicas como esta que hoy estamos viendo, para que realmente suceda, como dicen, suceda la magia. Es momento de generar condiciones apropiadas para instalar esta educación STEM de calidad en nuestro país, impulsando obviamente acciones legislativas que garanticen el acceso y permanencia a las mujeres en estos campos. También se requiere de la estrategia de desarrollo continuo con docentes en STEM con esta perspectiva de género. También se requiere de trabajar en trayectorias y en vinculaciones intersectoriales que reconozcan y visibilicen los aportes de la vocación y práctica científica y tecnológica y la innovación en nuestro país de las mujeres. Adicionalmente, no podemos dejar de generar indicadores y datos desagregados por género ni dejar de hacer estudios de lo que funciona en STEM con perspectiva de género a nivel internacional, pues para seguir generando este conocimiento. Nosotros ya tenemos estudios con evidencia científica alrededor de todo esto que pueden consultar en nuestro sitio web de movimientos STEM.org para seguir ampliando y apoyando a todas las legisladoras a seguir ampliando en estas acciones. Y bueno, pues con acciones como esta, podemos tener la seguridad de que el futuro, seguridad de que en un futuro la igualdad de género en las áreas STEM sería una realidad para todas y todos sin dejar a nadie atrás. Muchísimas gracias. Mi nombre es Carolina Leiva y soy mujer científica y tecnóloga. Trabajo orgullosamente en el Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, ya se ha repetido mucho que este día se celebra el Día de la Ciencia para la Niña y la Mujer. Ojalá que no solamente el 11 de febrero se recuerde, sino que siempre sea una constante. No lo dejemos a un lado y que se reconozca el trabajo que como ya se mencionó, de muchas mujeres que quedaron en la historia y que nunca fueron reconocidas. La labor que hacemos las mujeres en el mundo de la ciencia no es fácil, porque hay muchos paradigmas que romper, hay mucho cambio de mentalidad que se tiene que hacer a las nuevas generaciones, que van a ser los líderes y las líderes del mañana. Así que yo los invito a todos que estamos aquí presentes a que rompamos los paradigmas para que la mujer tenga más inserción en la ciencia. Debemos de tener diversidad en la investigación, porque esto amplía la aportación de una nueva perspectiva y la creatividad. Las mujeres somos un pilar importante en nuestra sociedad y modo de vida y es el momento, ha llegado el momento de reconocer nuestras contribuciones en las áreas de investigación e innovación. Así que hoy es muy importante que todos los que están aquí presentes, viéndonos desde casa, se empiecen a romper los estereotipos y erradicar la discriminación contra las mujeres y las niñas en la ciencia y la tecnología. Yo trabajo en un tema importante que es el agua, el agua tiene diferentes vertientes y ahí les podría decir que la mujer desde casa influye bastante, la educación es muy importante, así que no solamente se trata de hablar de ciencia y tecnología, sino de educar. Tenemos que educar tanto en las aulas, tanto en la casa, para que nosotros podamos fomentar y realmente tener valores que puedan permitirle el empoderamiento a la mujer. Muchísimas gracias. Es muy importante no sólo celebrar el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, por la ciencia misma, por la diversidad que ya comentaron, sino porque es una herramienta que no sabemos. Hacer ciencia nos da herramientas, nos permite crear todos los días y crear unas herramientas que no sabemos si son las que necesitamos para el futuro o no. Hacer ciencia para una mujer, para una niña, para cualquier ser humano es importante para obtener esas habilidades que necesitamos para el futuro. Necesitamos enfrentar un montón de problemas, muchísimos problemas de sustentabilidad, de cuestiones alimentarias, del agua, ya se dijo, y no sabemos todas las herramientas. Sin embargo, cuando se hace ciencia, se hace investigación, se prepara a la gente a eso, a lo que vamos y para enfrentar estos problemas del futuro. Sin embargo, como ya se dijo, también se necesita educación. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, de ser, de sentir, porque son problemas que nos atañen a todos. Es importante que todos cambiemos la forma de pensar y de atacar nuestros problemas, de ser incluyentes, de tener esa diversidad y poder ver los problemas desde diferentes ángulos. Eso es todo lo que les quisiera transmitir el día de hoy. Muchas gracias.